Bueno Papelindos, bienvenidos a un nuevo video de NetForSpinNoLimits y a la más reciente actualización, Paperes. Bueno, aquí en esta actualización tenemos dos super bestias, tenemos dos guapeturas, otro McLaren, ya como que se les está volviendo costumbre de colocar McLaren. El Jaguar, bueno, eso sí ya es como algo innovador, Papelindos, y la verdad que me encanta. El Jaguar XJ2-220, bueno, J-220, sí, ahí está bien. Bueno, novedades de esta actualización, el año nuevo lunar ha llegado a Black Ridge con el McLaren 600LT y el Jaguar XJ220 como estrellas del espectáculo. Ah, belleza. Bueno, dice, Roda to Tigüets, bueno, ya no sé, y abajo dice Anten-121-121-1, ok. Entendí mal la parte de abajo, listo. Lleva el McLaren 600LT por el camino de la iluminación con Tank y discípulos en carretera del oeste, vale. El Jaguar, obviamente, un evento aprobado en Roms, del 4 al 16 de febrero. Este evento 600LT, hemos dicho, apenas actualiza en el juego. Creo que ya podrían jugarlo, faltarían unos minutos. Normalmente se abre a las 7, ahora Colombia, obviamente, a las 7. Entonces, eso se actualiza y como a los 10 minutos, 20 minutos, ya podemos jugarlo. Bueno, vuelve aquí. Esto ya es una repetición, un evento repetible que es bastante atractivo. Y sé que a muchos les va a encantar esto, que es el regreso del Coenense One. O sea, para mí me sirve un montón. O sea, que para otras personas también se le habilita también el Coenense Reguera. Uy, maravilloso, papi. Bueno, eso es del 16 de febrero al 3 de marzo. Al 3 de marzo, falta bastante. Se han añadido nuevos eventos a la interminable lista de Fast Black. Perfecto. Y aquí algo súper, súper guay, papi. Es que tenemos diseños que, o sea, que nunca, o sea, nunca habíamos podido tener diseños que son de los jefes, podría decirlo así, de los jefes del modo campaña. O sea, ya estaban en el juego, solamente que no podíamos tenerlos. Era como los vinilos de los jefes, pero nosotros no podíamos tener nada de eso, así que ahora podemos tenerlo. Lo que sé es que se tienen que comprar con lingotes de oro. Ya vamos a echar un vistazo a eso. Dice, muchos artículos de la tienda de modificaciones ya se pueden comprar diferentes, directamente por oro, incluidos un montón de diseños. Pues bueno, a ver, lánchate a correr. También cambiaron el sonido. Bueno, se acaba mi VIP ya casi. Voy a llorar. Bueno, vamos a mirar. 7 minutos para la apertura del evento del McLaren 600 LT. Belleza total, papi lindos, bien. Pero bueno, vamos a irnos para el tallar de tuneo. De una, sin pensarlo. Vamos a mirar qué buenos diseños tenemos. Espero que también haya una carrocería buena. Creo que como recién actualicé el juego, creo que apenas está tomando las calcas de los autos. Entonces, esperemos un momento, por favor. Otro momento, por favor. Otro poquito, por favor. Otra vez, esperemos un momento, ya casi, ya casi, papi, ya casi. Otro momento, por favor. Ya, listo, papi. Bueno, vamos a, no sé, escoger un auto bien sexy, churri. Escojamos el Mitsubishi Lancer Evolution. Evolution, chiquito. Bueno, vamos para la parte de color, diseños. Aquí está, papi. Uy, míralo. Bueno, estos de acá no se pueden obtener, obviamente. Estos de temporadas atrás, muy atrás. Pero aquí está lo que necesitamos, lo que queremos ver. Todos, absolutamente todos, son comprados con oro, creo. Dice, solo desbloqueo premium. ¿Cómo es esto? Aceptar, ok. Desbloquear ahora. 150. Pero yo no sé si el diseño solamente es para el Mitsubishi Lancer. Acá dice, desbloquear por 150 Mitsubishi Lancer EO6. Pero no sé si es solo para el Mitsubishi. Bueno, estos dos son como iguales. Sí, señor. Solo que cambias el color. Lo mismo con este. Uy, este me gusta mucho. Se parece, uy, no sé, como muchos diseños que habíamos tenido en el NetFor Speed Carbon. Bueno, me gusta este, muy atractivo. Este sí, ya lo he visto en un Mustang, en el modo campaña. Este creo que lo vi de un R35 también en el modo campaña. Y lo vi de este color. Y lo vi de este color. Me gusta también. Bueno, tampoco es que sean muchos, muchos diseños. Vamos a mirar cuánto puede valer este. No, creo que todos valen, o no, espere. El segundo. Ah, no, todos valen 150. 150. Sí, 150. Todos valen 150. Pues no están tan caros para mí. En lo personal digo que no. Que valen la pena. O sea, a mí me gusta mucho el tuning, los diseños. Y pues yo, yo compraría. Aquí son 300, 600. Sí, 300. 600. 900. Y 1200. 1200 lingotes de oro para gastar. Pues. Está un poco caro. Pero se puede, se puede. Los lingotes de oro son para gastarlos. Y pues yo voy a intentar comprarlo. Obviamente no a todos de una vez porque son muchos lingotes de oro. Y todavía no sé. Si no lo compré, ¿qué hago solamente para ese auto? Tocaría averiguarlo pronto, pronto. Bueno, vamos a ver qué más colocaron. Vamos a ver aquí la parte de carrocería. De pronto añadieron una carrocería. O no lo sé. No, creo que sigue igual. O de pronto alguna, no sé. Ah, de pronto algún neumático. Para ver. Bueno, vamos pasando uno por uno. No, todo igual. Nada raro. Igual. Igual. No. Neumáticos, igual. ¡Ah, caray! Lo puedo desbloquear ahora por 30 lingotes de oro. Bueno. Esto, esto sí es de pronto un poco bueno. Si no tenemos el auto a su máximo, a su máximo perreno, sino a su máxima fase, podemos comprar con lingotes de oro las mejoras. Bueno, en este caso esta no se puede. Bueno, solamente los neumáticos diría. Esto también. Sí. Lo que no podría ser la carrocería, pero sería raro. Se debería dejarse comprar. Pero bueno, no importa. La idea mía sería tener todas las fases. No necesito gastar oro en las piezas del auto. De pronto en los diseños, porque la única forma es con lingotes de oro. Entonces, papi lindos, vamos a probar el sonido de nuestro BMW, porque dicen que también cambiaron el sonido del BMW GTR. A ver, vamos a meternos en una... Bueno, yo estoy recolectando planos del Mustang. Muy bien. Elegir coche. Espérate, papi. No serves todos mis autos. Cálmate, cálmate. ¿Dónde está, chiquito? Ya lo pasé. ¡Ah, míralo! ¡Uy, me lo... ¡Uy, no! Me lo asaltaron, papi. Míralo. Bueno, vamos a mirar el sonido. Me acuerdo más o menos. ¿Ah, no les puedo explicar el sonido? No sé, no sé cómo decir. Es que era como... Ahorita es distinto. Estoy loco, papi. Bueno, vamos a ver. Vamos a escucharlo. ¡Ah, mira! El Mustang tiene ese diseño. Yo sí decía que lo había visto en algún lado. A ver. Sí, suena mucho más como... Al juego del Most Wanted. Que en el Most Wanted sonaba como... Si fuera, no sé, como algo eléctrico. O sea, para mí sonaba como... No sé. No sé, pero sí está bien. No está mal. Me agrada, me agrada. Ahorita voy a echar un vistacito. Uf. A esas guapuras de autos. En el Concepcional. Lo más probable... Es que los autos no se puedan modificar... Hay mucho tráfico. No se puedan modificar en cuanto a carrocería. En diseño sí, obviamente. Sería el colmo donde no dejaran... Uy, caramba. Donde no dejaran hacer eso. Pero diseño no van a poder dejarlos colocar. Como es el kit de carrocería. Los neumáticos sí. Y de pronto... El capó tampoco. Alerones. De pronto... En el McLaren. Cuando va a velocidad y se levanta. Solamente ese. Pero el resto nomás. Algo decepcionante para mí. Bueno, bueno. Vamos por esas bellezas de autos. Vamos por todos los autos de la repetición. Porque van a llegar muchísimos. Y vamos con toda. Y nos recuerden. Súper, pero súper importante. Las tareas diarias. Yo ya tengo una cantidad buena de lingotes de oro. 1.643. Miren. Recibimos 36 lingotes de oro diarios. Y completamos totalmente esto. Esto es cada 24 horas. O sea, cada día. A la redundancia. Así se llaman tareas diarias. Y vamos a obtener 36 lingotes de oro diario. Muy, muy bueno. Para las personas que quieren saber qué es farmear. Que son nuevas. Yo también tengo un video. Donde indico y explico un poco más a detallado. Cómo es el farmeo. Cómo se hace. Para qué sirve. Cómo se trata de hacerlo mejor. Y el método, pues, el de reversa. El que todos utilizan. Que es como el más tentador para recolectar créditos del evento. Bueno, vamos a ver dónde estás, chiquito. Igual yo en el evento, cuando inicie, les voy a colocar la tarea de repetición. Y voy a realizar una. Una carrera de repetición para que ustedes analicen. Y digan, uf, papi, sospeso. Bueno, el Jaguar XJ220. La verdad, pues, es raro. Si es raro, no tengo explicación. Uf, tiene un buen motor. Pues es bonito, es clasiquito. Y es raro. Sigo diciendo que es raro. Pero, pues, uno más para el garaje. Además, es un clásico. Es una reliquia total, papi. Y espero que se pueda colocar, por lo menos, una carrocería. Aunque no lo creo. Pero sería bastante atractivo. Uy, mira eso. Para que... Uf, aerodinámico. Me gusta, me gusta. Bien. Ahora vamos por el McLaren. Este. Uf. Sí, uf. Ese color negro le queda precioso. Parece que te hubiera ya una carrocería. Como expandía. Me gusta. Aparte de los otros. Uf. Este tiene un porte de deportivo. Uy, demasiado. Me gusta muchísimo este McLaren. No me la creo. Uf, está precioso. Uf, este McLaren lo tengo que ganar. Sí o sí, va precioso. Nos llamamos este McLaren para nuestro garaje. Sea como sea. Aquí no hay... No, sí. Nos lo llamamos todito. Bien. Perfecto. Y, pues, bueno, va precioso. Básicamente, la actualización fue eso. Creo que realizar alguna mejora para algunas personas que tenían errores en cuanto a UGR. Y espero que hayan arreglado el problema de series de coches. Que cuando uno termina, no les voy a mostrar ahorita porque tengo que realizar una carrera de serie. Y la idea es mostrar solamente la actualización. Entonces, recuerden que uno termina una carrera de serie y queda como congelado. Esperemos que pues ya hayan solucionado ese problema. Y algunas personas que se les cerraba el juego. A mí se me cerró al principio como en dos ocasiones. Y espero que se hayan arreglado. Todo esté súper bien, súper guay. Y, bueno, papelindos. A darle con toda por este evento. Recuerden, yo voy a subir los videos así bien sexys. Y, pues, nada, papelindos. Ya saben que si les gustó el video, denle un gran like. Suscríbanse, comenten, compartan. Y hasta la próxima. Chao, chao.